Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación Madre del amor hermoso, cazando mitos Se me había olvidado que tenía esta serie en marcha Y que menos que arrancarla Con el nuevo agente, con OSA Y por supuesto los nuevos cambios Para los más rápidos, hoy he puesto un mensajito En la comunidad de Youtube Para que me dejéis seis dos mitos, me habéis dejado un par Los he cogido, ha habido uno que lo he elegido yo Porque bueno, tenía yo curiosidad por hacerlo Así que uno lo he elegido yo Los otros cuatro, los habéis elegido vosotros Y nada, vamos a ver que tal Como siempre os animo a dejar en los comentarios De este vídeo los mitos Que queréis que salgan en el próximo Ya que con los nuevos cambios, la verdad Es que se pueden hacer muchos, muchos, muchos mitos Así que nada, recordad que la nueva season Sale en septiembre, que luego me lo preguntáis Muchísimo, sobre todo también en los streams Y poco más Espero que estéis pasando una muy buena semana Y espero que os guste muchísimo Este Cazando Mitos, vamos con ello Perdón, perdón, antes de ir con ello Quería decir que tengo bastantes problemas Últimamente con el audio de los vídeos Se me ha desconfigurado el micrófono Y bueno, vais a ver que estos vídeos que estoy subiendo últimamente Y los gameplays y tal No se escuchan tan bien como se escuchaban antes Pero creo que esta semana Más o menos empezaréis a ver Los vídeos ya arreglados Así que lo siento por el audio Pero es que estoy teniendo muchos problemas De todas formas se oye más o menos bien Es aceptable Y nada, simplemente que sepáis que a lo largo de esta semana Los vídeos que vaya publicando Veréis que el audio va mejorando Ahora sí, vamos con ello Ya estamos aquí chicos Madre mía Cuánto tiempo sin grabar mitos Sin grabar sin cámara Que siempre he grabado con cámara Estáis por aquí Enrique Enrique, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a ver los mititos Este primero No es de nadie, es mío Porque me apetecía a mí Hacer un mito Así que Vamos con él Enrique estoy abajo Vente para abajo Ahí está, ahí está el mito ¿Dónde estás? No te veo con las cámaras Estoy bajando, estoy por el túnel Ah, por el túnel, bien Es que voy gordo, tío Vale, pues vamos a Vamos a hacer aquí las pruebas Con su 3 de blindaje Mira metálica de la K-12 Primer mito, por supuesto Va a ser ver si Una torreta de maestro Puede ahora matar A un personaje con 125 de vida Ya sabéis que El maestro mataba con Bueno, con una torreta Con una carga entera de torreta A un personaje que tuviese 100 de vida Veremos a ver si ahora 125 O sea, antes de que se sobrecalentase Exactamente Así que vamos allá ¿A cuánto te has quedado? A 20 A 20 Hostia Vaya cagada Para maestro Hacía 105 de daño en total Y ahora sigue haciendo 105 de daño Ah, pues vaya fail Vaya, vaya fail Vale, pues nada Entonces mito Es que lo han subido, creo El recoil y todo Bueno, vamos con el siguiente mito Bueno, pasamos con el primer mito Vuestro En este caso del Lolo Nuestro modder de Discord Que dice lo siguiente Agáxate un momento Pues está rotisido Que dice lo siguiente Cuando disparan O melean el escudo de Osa Y lo recoges Se mantiene el daño Y las balas Bueno, de las balas Pues vamos Pues tiene Eso es indestructible De hecho va de caña Con el Tachanka Si quieres Va a empezar Se han arreglado Entonces Vale, se quedan las balas Y yo ahora si lo recojo Vale, las balas Las sigo teniendo Pero si lo vuelvo a poner Se quedan las balas Y los melees Exactamente Si le pegas un melees Se rompe Ahí voy a poner otro Para que no haya Pero recogerlo y vuelvo a poner No va a colar Yo creo que no va a colar De hecho no puedo ni recogerlo Ah, pues está roto Vale Está roto Está roto Así que nada El melee No se puede Regenerar Así que ahí está El mito El siguiente mito de Waka Dice lo siguiente El counter de Fuce Es tirar una granada De impacto justo Cuando el Fuce Abre la pared Reforzada Pues aquí tenemos El Fuce colocado Así que dale caña A ver No, no Esto sigue en marcha No Vamos a probar En cualquier caso Con la pared Al revés En plan No se genera agujero No Lo cual está feísimo Porque lo suyo Es que se genera ese agujero No, gente Oye ya te hace Dejar el breacher ¿Sabes? Sí, sí Pero Bueno A ver, dale Voy a probarle Cuando está Claro Ahí Ahí está el counter O sea que se Tienes que ser Interesante Bueno, pues sí se puede Pero hay que esperar A que suelte Las bombas Vamos Con el siguiente mito Siguiente mito Del señor Axel Tortosa Dice lo siguiente ¿Se puede hacer Banditrick Al nuevo Fuce? Pues Vamos a probar ¿No, Enrique? Para empezar Vamos a ver Si puedes poner Un Fuce En una pared Eléctrica Bueno En este caso Es una hatch Da igual Obviamente De momento parece Que se puede trickear Hagamos una prueba Real de trickeo Entonces si él pusiese su carga Además de que yo la oigo Sí, activala Ahí va Me está poniendo el Fuce Lo que pasa es que Sí, sí Es bastante O sea Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba Real de una pared triple Por ejemplo Esta Vale Una prueba Completamente real Que no me digas En cual de las tres La pones Y donde yo no oiga Al otro lado Pues imaginad Que estamos en consulado Sí, en consulado Con las tres reforzadas Vamos allá A ver Ponen un Ace Y un Fuce A la vez Es que no Vale Eso lo he oído bien Pero si llegase Medianamente tarde A ver Te queda una Vale Da tiempo Pero es Como te duermas Estás jodido Sí, sí Como estás un poco empanado Se complica O si te equivocas Ahora habría que probar A ver si En plan rollo Disparando a la pared Mientras pones el Fuce El Bandit no lo oye bien No, es tan sencillo Como que si está un Bandit quemando Tiras un Fuce En una pared Y el Ace En el otro Lo que sea Pero bueno Está fuerte Está fuerte el Fuce Vale Vamos con el siguiente mito Y último mito chicos Del señor Eric Díaz La habilidad de Oryx Se rompe el escudo de Osa Y cuando lo tiene en la mano Bueno, es un mito Bastante interesante Sobre todo por si Eh, toro O sea, todo si se planta Vamos a ver si rompe el escudo Teniéndolo en la mano A ver si lo pierdo No, perdón Me puedo No, simplemente se le echa la espalda Y poniéndolo Vamos a ver A ver, desde el otro lado Míralo ahí, atascado Nada, pues no se rompe Oye, pues es linda Vale, pues Nada Mito resuelto Espero que os haya gustado muchísimo Este Cazando Mitos Como siempre dejad en los comentarios Los nuevos mitos Que queréis que hagamos Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!